¿Cuál es el tema que él va a tratar? Me dice, vamos a hablar de la posición de los grupos de izquierda y los grupos populares frente a la propiedad privada y a otros elementos. Yo quiero hacer una introducción un poquitico larga porque realmente nosotros hemos dado seguimiento desde siempre al comportamiento de nuestra izquierda. Y nos llama la atención alguna cosa. Número uno, que indudablemente la izquierda dominicana en lo político siempre buscó un líder. Y estos líderes tenían nombre y apellido. Juan Bosch primero y después Peña Gómez. No lo lograron porque Bosch y Peña se dieron cuenta que uniéndose a las izquierdas se iban a alejar de posibilidades del poder. Bien, el otro propósito es mantenerse siempre al margen de una posible unidad porque ellos, lo único que se pusieron de acuerdo firmemente es ponerse en desacuerdo constantemente. Eso fue un acuerdo que ellos casi firmaron. Tenemos que tener unas posiciones diferentes como la tienen Rusia, Cuba, Corea, China, etc. Siempre tuvieron posiciones encontradas. Cuando cae el muro de Berlín y comienzan a discutirse los temas de si realmente y fracasó la izquierda. La izquierda se ocupó. Entonces decir, no, el que fracasó fue el capitalismo. Bueno, pero quien ganó la guerra fue el capitalismo. Nosotros no estamos con el capitalismo. Pero se demostró que en ninguno de los países en que se participó o se trató de implementar grupos socialistas progresaron, incluyendo el más grande que fue. China buscó un híbrido. China buscó un híbrido que le dio resultado. Cuba se conformó con congelarse. El orgullo de la resistencia. Y los cubanos, qué pasó con ellos. Entonces, viene ahora esta época. Y hemos visto que como ellos trataron siempre de estar cerca del PRD, le dieron apoyo a las candidaturas contra el PLD. Todos, todos esos grupos de izquierda le dieron el apoyo al grupo que ganó las elecciones. Pero, como ellos no discutieron un programa de gobierno, sino que sencillamente le dieron su apoyo para salir del PLD, ahora están con dos pies en el mismo zapato porque el gobierno no pactó con ellos. Está haciendo el programa de Luis Abinader. Le han dado algunas cosas, pero ellos no quieren pelear con el gobierno. Entonces, han optado por una serie de luchas que se ven en todo el territorio nacional, que son, por ejemplo, el tema de la presa de colas de Barrigol. Todavía aparece alguno que está en contra de la explotación minera, pero no, la mayoría es de la presa de colas, de una discusión mayor y de que los subsidios sociales en esa zona tengan que ser mayores. Entonces, ellos son abogados de esas comunidades, defendiendo medio ambiente, defendiendo en contra de la minería y defendiendo que Barrigol dé más dinero. No están chantajeando, están asesorando a esos grupos, pero también tienen lo mismo con la ocupación de tierras. Balaguer fue el principal apañador de, bueno, si Trujillo las cogió, que se las cogen las otras gente y así yo me puedo quedar. Eso todo el mundo sabe que esa es la política de Balaguer. Entonces, esa posición de grupos populares que porádicamente hacen protestas específicas no es contra el gobierno, porque ellos todavía no han peleado con el gobierno, sino tienen un objetivo. Barrigol y algunas van a San Juan ahora, estuvieron en Barahona con la mina de la salina allá arriba. En fin, ellos tienen luchas, van a pelear por la de Haití, por la binacional. Entonces, nosotros queremos dejarle Ramón Santos al ingeniero, que ve, como él conoce, no solamente el problema de la tierra, sino que conoce a la izquierda. Que nos diga si realmente... Yo soy un exdirigente de izquierda. Ese es el cambio. Sí, sí. Tú fuiste mucho más de izquierda, pero tú sabes que la izquierda no asimila a todo el mundo. Tú haces una encuesta ahora mismo de Santiago Moquet, un grupo que te apoya y cuatro grupos que te rechazan, porque tú no eras de esos grupos. Y ellos se caracterizaron por eso, justamente por eso. Tú nunca vas a tener un inquierdista a PIN Montaz que le diga a Narciso que él tenía razón, ni a Narciso que le diga a PIN que él tenía razón, ni a los del MPD le van a decir eso a los del PSD, porque su trabajo fue dividirse toda la vida. Entonces, yo quiero que tú tomes el tema de la actitud de esos grupos frente a la propiedad privada y sobre todo a la propiedad inmobiliaria. Adelante. Sí, mira, tal como tú decías, la caída del muro de Berlín deja la izquierda desnuda, porque hasta ese momento la izquierda exhibía logros de países que eran los llamados países comunistas, pero ahí se caen esos logros. ¿Qué ha pasado? China es un país capitalista, capitalista de Estado. Entendieron lo mismo que Rusia. O sea, Putin lo que está llevando a Rusia es un desarrollo capitalista, porque entendieron que el capitalismo es que produce la riqueza para repartir. ¿Por qué Venezuela colapsa? Ha dejado de producir riqueza, porque ha destruido la producción de riqueza que es el sector industrial. Entonces, eso lo ha dejado a los grupos desnudos. Ahora, ¿qué han hecho esos grupos? Colarse en las luchas sociales, en las reivindicaciones de los diferentes grupos sociales, entre ellos, la lucha por la tierra, creando un serio problema de injusticia, con una justicia que ellos reclaman. Por ejemplo, en la zona este de la ciudad de Santo Domingo, que es hoy una de las zonas de mayor intensidad en los procesos de invasión. Proceso de invasión donde los grupos de izquierda están lidereando, dando apoyo, inclusive apoyo militar. En los momentos en que tú vas a hacer un desalojo en esos sitios, tiene que llevar un fuerte contingente policial, porque ellos producen tiroteos, ellos producen agresiones. Y entonces, ese apoyo militar crea una situación de conflicto muy seria en los lugares. Por ejemplo, ¿dónde está la injusticia frente a esa justicia que ellos propician? En este momento, el país está celebrando que los dominicanos en el extranjero aportan con su remesa parte del equilibrio económico, parte del crecimiento económico que estamos... Pero esos dominicanos que nunca olvidan su país y tratan de invertir en el país para su regreso. Y en esa zona este deben haber 10 o 12 mil solares de dominicanos en Nueva York, en Francia, en España, esa diáspora que está regada por el mundo. Y esos solares se lo han cogido esos invasores dirigidos por esa izquierda que se supone que debe tener una actitud justa frente al país, sobre todo a ese pueblo nuestro que vive fuera, frente a esa diáspora. Es triste, gente que ha apagado su solar durante años. Me van a pasar unas imágenes de un desalojo que se hizo en Riviera del Caribe y darle el volumen... ¿Tiene audio? Sí. Para que tú oiga a ese tipo que está haciendo ese video todo lo que dice en consonancia con lo que dice Julito. Ataque el gobierno por reivindicar los bienes de esa... Bueno, vamos a esperar. Escucharlo. ¿Qué es eso? Eso da pena y vergüenza, señores. Eso da pena lo que nuestra autoridad de nuestro gobierno está apoyando y aceptando. Deberemos levantar una autoridad que tenga conciencia y que la vida nos cambie y que se siente el cambio en un mundo. porque ahora mismo me siento me siento en contra del cambio. Como estos funcionarios están negociando el cambio. Como están estos funcionarios de Luis Abinadel negociando el cambio. Ese no era el cambio que el pueblo quería. El pueblo quería un cambio radical. El pueblo quería un cambio radical. No es el cambio que nos están dando. En verdad, en verdad, no entiendo dónde están las autoridades que nos dirigen a nosotros, pero debemos levantarnos y el pueblo dominicano debemos levantarnos todos y ponernos a una sola voz a defender la patria, a defender al pueblo que le estamos perdiendo por un viaje de comerciante, un viaje de funcionario comerciante a los públicos. porque no me diga a mí que esos desalojos son un comercio y el funcionario que hace eso es un enemigo del gobierno. Es un enemigo del gobierno y debe de llegar al gobierno que el gobierno sepa todo lo que se está sucediendo y todo lo que estamos haciendo. nosotros vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir en el terreno peleando por encima de ellos. Si ellos quieren vamos a pelear y si no quieren vamos a pelear como quiera el terreno. Nosotros el terreno lo vamos a seguir peleando. Yo espero que a las autoridades competentes les llegue este mensaje que lo voy a subir por todas las redes para que a nuestro gobierno les llegue que ese no era el cambio que el pueblo quería. Ese no es el cambio y da pena presidente Luis Abinader que en un momento como el que le brindó a usted el pueblo pocos funcionarios corruptos que usted tiene ahí le echen a perder su carrera política. Hable a los ojos presidente que lo están en estos funcionarios dañando el proyecto suyo y entendemos que el proyecto y la idea suya no es llegar hasta ahí. Solo entendemos que no es llegar hasta ahí. Nosotros entendemos que usted quiere un proyecto que se trabaje se trabaje con humildad con decencia y que el pueblo y que el pueblo dominicano sea concientizado que se respete la ciudadanía que la autoridad que usted tiene no lo está haciendo no lo está haciendo esto mire 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 bien moquete se cae de la mata la pregunta ¿qué son esas? ¿eh? eso es eso fue Riviera del Caribe Riviera del Caribe fue un proyecto porque hay tanta basura bueno ahí habían casas antes posterior a un desalojo ahí se tumbaron 300 casas aproximadamente casucha había una que alguna que otra de blog pero pero la mayoría eran casuchas había muchos señuelos ¿eso es del lado de la autopista o del lado de la de la ecológica? entre la ecológica y la autopista pero hay una zona industrial claro colindando con la zona franca los invasores han tenido detenidos en la expansión de la zona franca tú recuerdas Julito que yo vine aquí con José Javier Ruiz tu sobrino con una tierra de los peinados que son para naves industriales que lo han invadido y recuerda los videos que trajimos de la insolencia de los invasores frente a la policía óyeme el día de ese desalojo en la noche hubo ahí un tiroteo tremendo porque ellos le dan apoyo armado tú ves la insolencia con que habla ese tipo que hace ese video y nosotros estamos en pie de lucha y vamos o sea y que se radicalice exactamente ¿qué es lo que hacen a rabalizar? el país tiene que agradecerle al presidente Abinader que tiene una línea desarrollista y que está dando órdenes precisas contra la rabalización por ejemplo todo la entrada de Aswa que son unos terrenos de Inversur una compañía llamada Inversur están siendo invadidos el presidente le dijo a la gobernadora que detenga ese proceso de invasión ahí la fuerza de la revolución de Narciso es el apoyo armado el apoyo político de esos grupos de invasión y así tú te lo estás encontrando donde quiera lo que crea un problema serio para los dueños porque los dueños tienen que combatir contra eso y la policía cuando se mete la política tiene muchas limitaciones para actuar aunque quiera poner orden de manera lo que pasa es que meten militar en esa vaina también hacer un pedazo eso es viejísimo esa es la primera estrategia pero lo doloroso es que en esos proyectos y en la misma entrada de Aswa y en otros casos en las circunvalaciones son los engañados son los dominicanos en el exterior ahí hay esas mujeres que están viviendo en Europa mandan su chelito para que le compren un solar y le hagan una casa y le venden un solar ilegal y hacen una casa en un solar ilegal que a veces hay que tumbársela o sea es un doble daño que están haciendo esos grupos hay invasiones y hay invasiones o sea hay invasiones y hay invasiones y matizado por el problema haitiano porque los haitianos son los que usan para vivir en los señuelos que hacen o sea te hacen una casuchita en zinc y mudan un haitiano también hay eso pero como hay diversidad nosotros quisiéramos que tú te centraras en en la parte no más dolorosa porque sea más extensa sino en 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 cosas porque el gobierno ha demostrado por las cantidades de desalojo que se ven que se están haciendo se ve que el gobierno no tiene nada en contra de que se cumpla con la ley en términos de desalojo porque he visto desalojo que le llaman a uno la atención por aquí tú sabes que ha sido una profesión toda la vida vivir de eso lo que pasa lo que pasa es que el desalojo y la deportación son dos elementos que tienen un componente una parte humana una parte política y entonces eso es eso es con la izquierda lo explota bien esa vaina por ejemplo la izquierda con Haití ahora quiero decir yo no sé si es la fuerza de de la revolución pero yo te voy a decir una cosa no es buscando lo que se buscó en Bonao cuando la la lucha por el 5% ahí se buscó que el congreso le diera a las provincias mineras un 5% y los grupos populares se aprovecharon y cuando llegaron las casas de Venezuela a a las inundaciones de de los 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 realmente la la izquierda utilizó pero ahora lo que están buscando es lo que comenzó a decir que es vigencia es decir por qué nos va porque blanco nos vamos a a ir para mantenernos vigente que no es buscando porque antes defendían a los coreanos porque las becas estaban en Corea o porque estaba en Alemania o de perdón en Rusia o en Cuba y se disputaban eso pero ahora es vigencia como no vamos a tener a tener vigencia porque el tema es doloroso cuando tú digas y tú me vas a decir que desde hoy hoy mismo me pregunta alguien por Juan de Dios Ventura la hija desde que ese avión ese hombre tuvo los breteles por no decir otra cosa de cojo un avión de Trujillo e irse del país ahí se inicia donde aquí aquí hay gente que no tiene miedo y se fue para Puerto Rico desde este momento hasta hoy la izquierda no ha ganado una regiduría nunca pero de ningún partido Julito hubo uno ahí que creo que Julito yo era dirigente del 14 de junio cuando la primera elección en que voté que fue la la que ganó Balaguer en el 66 en el 66 yo tenía 19 años yo repartía en mi barrio yo vivía frente a la Tetil Los Minas yo repartía en mi barrio alrededor de 50 periódicos del partido de manera que yo contaba con gente ¿verdad? yo era delegado en mi mesa y la gente del barrio llegaba y me levantaba los brazos al final cuando contamos el voto mío fue lo único el problema es que si tú coges en el pasado si tú hacías un inventario de ocupaciones tú te encontrabas un común denominador que era que los ocupantes de tierra de que eran de Trujillo de su familia de Cordes de bienes nacionales tenían algo que tú lo identificabas y era que eran los mismos que ocupaban que te digo ahí desde la 27 de febrero donde vivía el chino si lo que pasaba en la 27 en el ensanche quique la 27 pero eso eran los mismos que se iban a la orilla del río y tú lo encontrabas que en la noche estaba la casita cerrada y no dormía nadie pero ahora ellos ponen un haitiano ahora ponen un haitiano que el haitiano es intocable y hay otro dato un periodista fue ahí a la cañada de los ríos a investigar algo que eso lo conocemos nosotros porque vivíamos cerca y le dijeron la gente que estaba yo creo que esa entrevista la tiene en Guadalmarco le dijo no lo que pasa es que nosotros le estamos alquilando cuando le preguntó porque había tanto haitiano ahí y dice no es que pagan es que son mejores clientes que los dominicanos no fallan la actitud de inseguridad que tienen aquí hace que ellos cumplan lo que pasa que tenemos que hacer un trabajo y yo voy a meterme a ver si si lo hacemos con conchago porque hay lo siguiente aquí hay oigan esto más de mil casos de esto que voy a decir y ese es un problema que realmente luce sin solución miren cuál es específicamente un matrimonio dos personas se contraen un matrimonio y no son pobres pero tienen una particularidad tienen suficientes recursos para hacer una buena casa una buena casa en gascue en piantini en piantini en cualquier barrio de aquí con una particularidad usted va por ahí y encuentra una casa llena de gente y tú piensa que esas son gente de cuando Trujillo no son de cuando Trujillo son personas que ahora están ocupando bajo este predicamento ese matrimonio no tiene hijos no tiene hijos tiene sobrinos herederos y hay una cantidad de casas que vienen los casos aquí donde nosotros a pedirnos qué hacer y nosotros no le podemos decir un sobrino coge y ocupa la casa que le toca posiblemente a 20 sobrinos pero como esa casa hay que pagar derechos sucesor y si la venden a los 20 lo que le toca es 2 o 3 pesos dice yo no voy a luchar y entonces han metido haitiano en esos sitios uno de ellos el más sabio ha metido haitiano y el problema que hay es que no son una sola entonces ha llegado uno más sabio ha sacado los haitianos y se ha adueñado de la propiedad y no solo los derechos electorales también prepararla el tema como vimos el caso ese de la declaración de heredero que antes de pagar los derechos hay que preparar unos papeles que a veces dura determinación de heredero dura como 10 años si todo el mundo está de acuerdo yo quisiera eso nada más ponerlo en agenda yo quisiera hablar de la ribera del caribe esa es una porción de tierra que la compró una persona su hermana es la encargada bueno que la persona murió era más Garrido esa del mar el de la academia militar del caribe y la universidad entonces ellos vendieron una proporción a una zona franca que es un modelo de zona franca pero esa zona franca no ha podido expandirse porque está entre la autopista de las américas y la avenida ecológica la propiedad el título entonces en la parte que está más cerca de la ribera de la zona industrial entre la zona industrial y la ecológica ahí las personas como él es más fácil el acceso porque no se van a exponer en la orilla de 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 la autopista ahí fue al lado me 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 fue que Claudio Camaño cogió la escopeta no fue tan cerca pero no fue tan cerca bueno pero a 7 kilómetros a 3 a 7 más o menos pero que hay una diferencia ahí hay una una urbanización que fueron donde vinieron los palmeros que el primero que compré ahí fui yo esta casa donde se alojaron ellos esa casa ese solar el primer comprador fui yo entonces un primo construyó la casa se casó se divorció entonces la esposa era pareja de uno de los de los jóvenes que le dieron alojamiento al resto de sus compañeros se pasaban la noche en la casa y la noche y los días en la cueva hicieron ahí un frente para esperar Camaño pero es una historia que quien se la sabe es un viudo de Camaño mira realmente toda esa franja de las Américas hasta la avenida ecológica es una zona de invasión permanente ahí está Brisa del Este que es la parte más próxima a la ciudad no han llegado ahí está el valiente y ahí están los miles de solares que vendió la familia de José Antonio Martínez Roja José Antonio Jiménez Roja el de Jaja que era el dueño como de tres mil o cuatro mil tareas frente al aeropuerto tú te das cuenta cuando tú vienes aterrizando todo ese arrabal de casuchas dispersas eso era lo de lo de y todo eso se había vendido Chago mira los dueños de la zona de los palmeros ¿sabes quién eran? los albuquerques los albuquerques los albuquerques y tú sabes quién era lo que vendían los solares la oficina de abogados Marco Cabral es decir Severo ese fue el que nos vendió 50 por 50 2 mil 500 pesos eso era de José María Albuquerque se llamaba José María Albuquerque Santana exacto y el heredero lo mataron ahí mismo en ese sitio yo quiero que tú termines sobre ese proyecto porque vamos a ver si vemos lo otro mira definitivamente el Riviera del Caribe se vendió hace 80 hace 30 40 años ¿y te ha metido a la izquierda en el Ciberio del Caribe? claro que sí los que organizan a los invasores y le dan soporte te lo dice el tipo del video que acabamos de pasar y estamos en pie de lucha y ahí el desalojo fue el viernes y el viernes en la noche esa gente hicieron un tiroteo ahí a la policía porque la policía era que estaba circulando entonces es un es una situación diariete político motivado en el problema de las tierras sin tú darte cuenta sin tú poder objetivizar quién es que está generando el problema porque ellos actúan soterrados ellos simplemente incitan mira quiero contestarle a alguien que yo quiero mucho que me vive aclarando que le diga a Chago que Narciso ya no es de la fuerza de la revolución aquí nadie ni él mismo ni el que me llamó yo sé si él es simpatizante de de Nicaragua al mismo que me llamó yo no sé si él ya se desenganchó de ahí porque es que la militancia ha vivido dividiéndose y subdividiéndose que está bien no es Narciso porque Narciso no es ocupante es igual que me dicen que Fernando Peña es Fernando Peña no Fernando Peña es de los pocos que plantea soluciones desde el observatorio ¿verdad? así que vamos a dejar eso pendiente vamos a ver qué autoridad que tiene que actuar ahí el gobierno ha dado las órdenes el gobierno ha dado las órdenes precisa hay hay que saludar la actuación de los fiscales que son los que han estado dirigiendo esos operativos y y hay que felicitarlos porque es un cambio y saca de ahí tú sabes que saca de ahí al gobierno de ahora ¿sabes por qué? no ¿por qué es que eso es más viejo que no lo que ocurría era que qué pasaba con los fiscales en las comunidades el fiscal ya estaba rankeado políticamente de inmediato desde que te nombraban fiscal ya tú tenía un pie en una diputación entonces no querían echarse problema con 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 los populares entonces el fiscal se manejaba con los invasores de tierra tú lo apresabas ellos te lo soltaban bien yo quiero aprovechar la presencia de Chago para hacer un comentario no sobre ocupaciones de tierra sino sobre fiscales y autoridades miren como siempre que viajo cuento los dealers porque me sorprende que el mercado dominicano y el mercado del Cibao no resiste no resiste la cantidad de automóviles que se comercializan a través de dealers tiene que haber un negocio detrás de eso y yo creo que el negocio es lavado pero me encuentro raro que siendo la bahía de Neiva Barahona y Pedernales la entrada de drogas del sur que antes los diferentes cárteles se movían desde ahí o hacia el este o hacia Santiago todo el mundo sabe para donde iba Quirino entonces yo me puse a ver el desarrollo de esa zona ese mismo día agarran un cargamento de dinero en Santiago y que es lo que pasa en Santiago que los jefes están en Santiago y las operaciones están en el este porque ellos no operan en el mismo ya San Francisco de Macorís se cayó ya no es negocio pero la economía se cayó también porque ese es un factor de desarrollo importante pero lo que me preocupa a mí es que oigan esto los principales jefes están sueltos y a mí no me pueden venir con pendejada porque yo me conozco la historia ahí hay complicidad inclusive de agentes de la DEA que se combinan con directores de la DNCD para extorsionar narcotraficantes porque muchos de ellos me han confesado que están hartos del chantaje a ellos le hacen chantaje y quiero decir sin el menor respeto le quiero decir que tienen que revisar su política que parece que ahora la DNCD por lo que estoy viendo los operativos está en manos de la DEA pero tampoco la DEA está en buenas manos porque aquí está cundido de una pila de tigres que están metidos a trabajar en eso y que no los tocan y que todo el mundo sabe para quién han trabajado y para quién trabajan y si quieren los nombres para que no me lo preguntan a que no me lo preguntan pero si es política sí Luis votó el de la lotería Luis se deshizo de la gente de la vega porque ellos penetran todos los estamentos que necesitan dinero tú quieres un dato de hoy 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 el periódico de hoy una cosa que no tiene explicación en República Dominicana en el mes de enero y febrero se han vendido se han entrado al país 45 mil 730 vehículos Ramón tú conoces el negocio de los vehículos aquí hablábamos de 100 mil unidades al año 45 mil 730 vehículos y dice y la información da un dato que según impuestos internos acabamos de alcanzar la cifra de 5 millones 198 mil vehículos en República Dominicana yo te voy a decir una cosa desde la vega óyeme desde la vega solo en la autopista óyeme solo en la autopista de la vega pero no de donde tú vas de la vega a Santiago no cuando tú entras a la vega que está la gran que hay contando los los lo que traen los vehículos los concesionarios porque hay concesionarios y yo no sé diferenciar uno de otro un dealer de Villamar de un dealer de un privado los 114 que conté hace un año ninguno ha desaparecido naturalmente yo cuento donde venden equipo de de construcción porque ese es un dealer que vende pala y vende tractores o no si puede ser y bueno que el pala va a eso y bueno que el pala va a eso equipo de construcción y bueno porque uno vale lo que valen 10 carritos con una particularidad llegan allá llegan allá y lo compran la mayoría tiene más de 10 vehículos en el patio la mayoría tiene más de 10 y muchos llegan a tener hasta 50 y 60 vehículos entonces yo quiero decir que se pongan los pilas o que legalicen esa vaina y dejen de estar de hipócritas jodiendo con narcotraficantes y con lavadores que todo tan suelto y haciendo negocio ¿verdad? y si quieren los nombres se los digo pero no por aquí para hacer un programazo ¿no? porque eso matan ustedes no ven que las revistas nunca se meten en narcotráfico nunca nos metemos en economía nosotros nos metemos en narcotráfico pero nos da vergüenza que esos carajos incluyen aquí hay gente que está dirigiendo al país aquí me dijo un narcotraficante en la cárcel fulano me tiene loco ¿tú a quién era fulano? el director de un periódico vamos a una pausa